William necesito ayuda. ¿Puedes venir aquí un momento? ¿Puedes venir aquí? Este pergamino describe cómo crear una especie de supercemento. ¿Es lo que los nazis usan para construir esas monstruosidades de hormigón? Sí, todas, incluso este lugar. Este es el único hormigón que usan. Así levantan todas esas ciudades tan rápido. Ahora que sabemos de dónde viene, necesitamos una muestra para poder estudiarlo. ¿Puedes mirar por aquí a ver si encuentras un trozo de cemento expuesto que muestre un brote de moho? ¿No? Debe ser lo bastante poroso para que puedas cortarme una muestra. Lo que necesites. Además, encontramos esta lista codificada de miembros de los Daad Jishud en Polonia durante la guerra. Necesitaría que la compararas con los registros oficiales alemanes sobre ciudadanos judíos entre 1939 y 1945. ¿Puedes mirar a ver si están en la sala de archivos? Me pongo de inmediato. Y hay una cosa más. Es bastante crucial. ¿El qué? Eso es todo. Puedes irte. ¿Puedes irte a ver si están en la sala de archivos? ¿Puedes irte a ver si están en la sala de archivos? ¿Puedes irte a ver si están en la sala de archivos? ¿Puedes irte a ver si están en la sala de archivos? ¿Necesitas llaves? Idiota. He visto a Fergus Reed entrar ahí. Sí. Él tiene llaves. ¡Gracias! ¡Fergus! Necesito las llaves de los archivos. ¿Las tiene? Sí. Un momento. ¡Maldición maldita sea! ¿Está bien, Fergus? Me vuelvo viejo, Blazkowicz. No sé cuánto tiempo más podré hacer esto. Todo irá bien. Aún podemos hacer el trabajo. ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo? ¿Pero qué le pasa a Fergus? No lo sé. Nada. ¡Todo! ¡Es por el chico, maldita sea! ¡El soltado, Wyatt! Él debería estar aquí, no yo. Era joven. Era... tenía potencial. Podría habernos dado un futuro. Usted y yo... somos dos momias del pasado que ya no tienen nada más que voluntad. ¿Entonces elegí mal? Es bastante obvio, ¿verdad? Estaba dispuesto a morir. Lo habría hecho encantado. Me dejé el culo para salvar al chico, Blasco. Y usted va y lo echa a perder porque le da la gana. ¿Recuerda prender, Gast? Ese maldito crío lo aguantaba todo. Pues ahora está muerto. ¡Están todos muertos! Y usted se ha quedado con este esqueleto inútil. Es decir, ¿qué solución tiene esto a largo plazo? ¿Eh? ¿Qué cojones vamos a conquistar cuando ya no podemos ni abrocharnos los pantalones? Necesito descansar. Márchese. ¿Por qué estás tan llena? Tus sombras se me explotan a mis pensamientos. Me vuelvo más estúpida junto a ti. Ya lo sé, ya lo sé. Pero anoche la ecuación tenía sentido. La vi con total claridad. Y ahora es absurda. Las variables están vacías. Debo encontrarlas. Otras. ¿Has buscado una muestra de hormigón? He visto algo de Moe donde guardan los aviones. ¡Vamos! 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 ¿Me exas? ¡Vamos! Y me he preguntado también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, hacker! ¿Qué diablos estás haciendo? Un proyecto de ciencias. ¡Pues asustas a Max! Lo siento, pero... no sabía que se pondría así. ¿Es su hijo? No. Bueno, algo así. No lo sé. ¿No es su hijo? El Klaus de antes tuvo un hijo. Nacido durante la guerra. Un milagro, dijeron. Lo habían intentado durante años. Su esposa y él. Fue un padre bastante bueno. Para ser un nazi. El niño nació con un pie torcido. Klaus sabía lo que significaba. Rogó a los médicos que no informaran a las autoridades. Cuando la secreta apareció para llevarse al chico, Klaus intentó impedirlo. Su esposa murió de un tiro en la cabeza. Su hijo también. Klaus no pudo protegerlos. ¿Se culpa a sí mismo? Eso creo. Y él nunca se lo perdonará a los nazis. Quizás debería ver a Max. A ver si está bien. Juguete perdido. Te encontré. ¿Por qué estás tan cerca? Tu sombra siniestra tapa mis pensamientos. Me vuelvo más estúpida. Un juguete chulo. Yo solo tenía una piña y una caja de cerillas. Eres de Max. Te voy a llevar a casa. No le deje a la casa. Un juguete chulo. hagí 7 horas. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa?